Es un gusto para mí estar presentando con ustedes el día de hoy, pues este contenido acerca de 101 para desarrollar en BlackBerry DS. Que básicamente el 101 viene de, pues bueno, las guías iniciales que cualquier persona debe de seguir como para entrar de lleno a una nueva plataforma. Entonces, eso es lo que quiero platicar con ustedes el día de hoy. Yo sé que han sido muchas las sesiones, así que trataré de ser lo más conciso posible. Y bueno, me gustaría tener mucha más retroalimentación al final de la sesión, al respecto de preguntas, inquietudes que tengan acerca de BlackBerry DS. Bueno, mi Twitter, para quien no lo conozca, es arrobaedgarparada. Soy evangelista de desarrollo para BlackBerry aquí en México. Y bueno, también me toca parte de la región Centroamérica, Caribe y Estados Unidos. Entonces, pues bueno, es lo que estamos haciendo ahora, junto con el equipo de BlackBerry. Anteriormente, pues bueno, yo trabajé con comunidades de Adobe, fundando una comunidad Flash. Y bueno, básicamente ese es un poquito mi background. Los temas que veremos, ¿sí? En la agenda del día de hoy, básicamente, quiero empezar con unas cuantas reflexiones sobre BlackBerry. Mismas reflexiones que yo tuve que hacer, pues bueno, cuando entré de lleno a esta nueva plataforma. Quiero, después de ello, contarles lo que son las opciones de desarrollo, vamos a revisarnos algunos recursos que existen para desarrollar un BlackBerry DS. Por dónde comenzaremos, ¿sí? Por dónde comenzamos. Y voy a platicar los tres esquemas de desarrollo principales que tiene la plataforma. Entonces, básicamente, lo que la gente suele pensar, ¿sí? Cuando se habla de BlackBerry es, bueno, un dispositivo de trabajo que solo lo usan las personas que tienen traje y corbata todo el tiempo. Y meramente es eso, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que a mí se me venía a la mente cuando la gente me hablaba de BlackBerry. Lo que pienso yo ahora de BlackBerry, ¿sí? Bueno, a mí me gusta mucho practicar el patinaje y ahora me está gustando bastante la plataforma de BlackBerry. Es movimiento, ¿sí? Es una plataforma que se reinventó hace poco más de un año, desde cero. Y, bueno, pues ahora estamos haciendo las cosas de forma diferente. Sabemos que se cometieron errores, ¿sí? Creo que de eso nadie lo va a negar. O sea, sabemos que la tecnología que está allá afuera, pues, bueno, tiene ya unos cuantos años y es difícil como ponerla a competir contra las demás plataformas. Pero lo que hay hoy en día en la marca, en el dispositivo BlackBerry 10, es totalmente diferente. Lo que los blogs dicen de BlackBerry 10. Bueno, yo creo que los bloggers son estas personas como más, digamos, más duras al respecto de cuando se habla bien o mal de una tecnología o de una plataforma. Últimamente me ha tocado leer, de repente, tantos bloggers que, digo, pillas de una plataforma como si fuera lo único que existiera, la única opción, ¿sí? Y se quejan o, de cierta forma, ignoran lo que las demás plataformas están haciendo. Y sobre todo, creo que no están viendo una parte importante de esto, como decimos por ahí, de whole picture, que es para que ese ecosistema sea bueno, haya crecimiento, se necesita competencia, básicamente. Entonces, bueno, creo yo que eso es lo que la gente en los blogs dice en este momento de BlackBerry. Bien, en realidad, esto es lo que hay detrás de BlackBerry. BlackBerry 10 fue lanzado el 30 de enero. Sí, el 30 de enero fue el anuncio mundial de la nueva plataforma de BlackBerry. Es un hardware realmente competitivo. Tienes las características que podrías esperar de cualquier equipo hoy en día. Un procesador que tiene, pues, diferentes núcleos, GPU, cámara de X megapíxeles, pero, bueno, más allá de la parte del hardware, ¿sí? Lo que nos interesa a nosotros, como desarrolladores, pues, bueno, es saber qué es lo que hay detrás de estos hierros, qué es lo que hay detrás, debajo del cofre, ¿sí? Y eso es, precisamente, lo que vengo a contarles el día de hoy, ¿sí? La mayoría de los desarrolladores que me han topado, para platicar un poquito acerca de la plataforma de BlackBerry, lo primero que me dicen, oye, ¿qué no eso se desarrollaba con una versión rara de Java? ¿Qué no el desarrollo para BlackBerry requería que tú utilizaras solamente, pues, una versión exclusiva de Java que solamente corría en BlackBerry? Y esto era cierto hasta la versión de BlackBerry 7, prácticamente la versión que está todavía en algunos mercados. Entonces, esto era lo que los desarrolladores pensaban de BlackBerry. ¿Cuáles son las opciones que hay ahora? ¿Sí? ¿Cuáles son las opciones que hay ahora? Bueno, las opciones de desarrollo que pueden ustedes tener en BlackBerry es, ya tenemos una plataforma que, vaya, podría decirse es un ciudadano en toda la extensión de la palabra en el ecosistema de HTML5, ¿sí? De hecho, más adelante veremos por qué al respecto de esto. Es una plataforma que está soportando HTML5 a nivel nativo. Eso quiere decir que si ustedes son desarrolladores web, si saben programar en JavaScript, si tienen conocimientos de maquetación en CSS, van a poder hacer aplicaciones nativas, ¿sí? Esto es muy diferente a cualquier otra plataforma, donde HTML5 es algo en segundo término, ¿sí? Pues si ustedes, pues digo, conocen de desarrollo en Android, conocen de desarrollo en iOS, sabrán que las plataformas insignia de desarrollo en esos ecosistemas, pues bueno, son básicamente Objective-C y una versión derivada de Java con un lenguaje declarativo en XML. Pero si tú quieres hacer una aplicación nativa con HTML5, no puedes, ¿sí? En BlackBerry 10 está soportado a nivel nativo. De hecho, un ejemplo muy claro de esto es el browser que tenemos en BlackBerry 10. Está construido totalmente con tecnologías web estándar. Ahora, pasemos al punto medular de cualquier plataforma. La posibilidad de tener el mejor desempeño, sin duda alguna, lo van a lograr con CSS++. Ahora, el desarrollo en CSS++, pues es algo complejo que de cierta manera requiere de otro tipo de skills y muchas veces también requiere de un equipo más grande de desarrollo, ¿sí? O bueno, recordar todo aquello que nos enseñaron en la universidad y llevarlo a un siguiente plan. Ahora, sobre este tema hay cosas muy interesantes. Digo, también las contaré más adelante, pero quisiera meramente como resaltar Cascades. Cascades es un framework con el cual ustedes van a poder tener acceso a los componentes visuales más importantes dentro de la plataforma BlackBerry 10. Y con esto, ustedes se van a asegurar de que van a tener el mejor desempeño posible dentro de sus aplicaciones, además de la experiencia de usuario más integrada con la experiencia de usuario nativa del sistema operativo. Ahora, por otro lado, está el tipo de desarrollo CSS++ y de ahí algunos derivados. Puede ser que ustedes estén haciendo videojuegos, puede ser que ustedes estén haciendo, pues no sé, otro tipo de aplicaciones que requieran, pues bueno, desempeño en tiempo real. Podrían optar por CSS++ directamente. O si ustedes, ¿sí? Si ustedes son desarrolladores de Flash, como lo es mi caso, yo vengo desde la plataforma Flash trabajando desde que era ActionScript 1, después ActionScript 2 y ActionScript 3. Y bueno, actualmente los flasheros somos como que el patito feo del ecosistema. Pocos quieren trabajar con Flash y se ciegan realmente a un argumento de blogger, pero no de desarrollo, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren aprovechar estos conocimientos de un lenguaje muy robusto, una plataforma muy versátil y que todavía tienen bastante que ofrecer en términos de desarrollo, pues bueno, pueden optar por Adobe Air. Básicamente es el runtime, que en BlackBerry 10 está instalado a nivel sistema operativo, es decir, con cada actualización del framework, ustedes van a tener la posibilidad, cuando así se define en el roadmap, de actualizar el runtime de ejecución de Adobe Air, y con ello van a tener una cantidad infinita de posibilidades de desarrollo sobre esa otra plataforma. Existen otras por ahí que están publicadas en nuestro sitio, que es developerblackware.com, pero bueno, son opciones secundarias de desarrollo. Por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta basada en web que puedes estar utilizando para aportar información de blogs, de portales, de sitios con noticias, y construir una aplicación sin saber nada de código. Esta herramienta se llama BlackBerry App Generator. Pero bueno, básicamente es una opción secundaria de desarrollo. Si la mayoría de los que estamos aquí presentes somos desarrolladores, creo que esa no será una opción por la cual nos debamos de encaminar. Y por otro lado está la opción de portar una aplicación de Android. Pero al portar una aplicación de Android en una plataforma, en cualquiera, no solo en BlackBerry 10, es que ustedes van a tener la opción de emular el ambiente de Android dentro de lo que fuera el mismo sistema operativo nativo del cual ustedes están hablando. Entonces, obviamente el desempeño no va a ser el mejor, porque fue un programa, una aplicación desarrollado para otra plataforma que se está emulando en la plataforma cliente. Entonces, esa sería una opción que yo les daría, si es que tienen la premura de lanzar una aplicación lo antes posible, y después construirla con alguna tecnología que esté soportada de manera nativa. ¿Sale? Ok. Ahora, vamos a hablar de otras cosas interesantes. Chicos, al final vamos a tener una parte de preguntas bastante más extensa. ¿Sí? Quisiera terminar los slides. En realidad son muy poquitos slides y los demás van a ser preguntas. Entonces, ya casi llegamos a esa sección. Por otro lado, cuando nosotros desarrollamos, no sé si les ha pasado que empiezas a desarrollar solamente con un lenguaje de programación y terminas, pues en un año, tu desarrollo básicamente si tienes que desarrollar tu propio framework de desarrollo, pues es algo bastante artesanal. Es un proceso un poquito lento si te vas solamente a utilizar un simple lenguaje de programación sin herramientas adicionales. Estas herramientas adicionales, en el mundo actual de desarrollo, son los conocidos frameworks. ¿Sí? Entonces, esos frameworks, de cierta forma, pues que están allá afuera en el ecosistema de desarrollo mobile, pues, digo, de los más populares hoy en día es jQuery Mobile. Ustedes pueden aprovechar un desarrollo construido con jQuery Mobile y portarlo para que sea ya una aplicación nativa de la plataforma. Eso lo vamos a platicar un poquito más adelante cuando veamos el tema de frameworks. Ustedes pueden estar haciendo uso de una plataforma como lo es PhoneGap en versión comercial, o Córdoba, su versión open source, que ahora PhoneGap vendría a ser una distribución de Córdoba. Y ustedes podrían estar utilizando esta tecnología para estar accediendo a ciertas APIs del dispositivo y comunicar las aplicaciones para tener una experiencia, digamos, más allá de lo que podría ser una aplicación web en el dispositivo corriendo y que tenga acceso a sensores, que tenga acceso al sistema local de archivos, que tenga acceso a la cámara y a diferentes características. Eso lo podrían hacer con PhoneGap. Y bueno, por otro lado, la gente que está más pegada al lado gamer, que hay bastantes... Me he topado con que hay una comunidad de desarrollo de videojuegos muy interesante en México. Pues bueno, hay lenguajes de scripting, como el Lua que se usan en Corona, o lenguajes derivados, como el metalinguaje usado en Marmalade, que son muy útiles cuando ustedes están desarrollando engines de videojuegos. Entonces, en estos casos, creo que lo más valioso es tener el soporte de estos frameworks, el soporte de estas tecnologías en la plataforma de BlackBerry DS. Tecnologías como Cocos 2D, tecnologías como Marmalade, que ya comenté, tecnologías como Unity. ¿Sí? Es posible utilizar Unity y mediante Union Server puedes hacer la compilación para un videojuego en BlackBerry DS. Entonces, eso es bastante interesante. Y bueno, y por último, creo que me gustaría citar estos dos ejemplos que son muy relevantes hoy en día en temas de HTML5, que es AppSegredator y SenkaTouch. Por un lado, SenkaTouch es un framework programático que tiene un desempeño muy, muy interesante. De hecho, la misma gente de Senka fueron los que publicaron esta aplicación de Facebook. Cuando Mark Zuckerberg, pues bueno, decidió que la plataforma de Facebook iba a ser exclusivamente nativa, se hizo ese desarrollo en Senka para demostrar que HTML5 podía llegar a tener un muy buen desempeño para cierto tipo de aplicaciones, pues dentro de la categoría de aplicaciones como Facebook. Entonces, Senka es un muy buen ejemplo de una plataforma soportada en BlackBerry DS. Y por otro lado, AppSegredator. Que AppSegredator está creciendo brutalmente. La comunidad de Titanium, pues bueno, tiene amplias expectativas a que esto sea una plataforma de desarrollo para móviles y otro tipo de dispositivos en un futuro muy importante, siendo que ya lo es, todavía va a crecer más. Entonces, AppSegredator está soportando ya BlackBerry DS de forma natural, ¿no? Nativa. Ok. Ahora, ya hablamos un poquito de los frameworks. La verdad, si ustedes quieren explorar a más detalle el tipo de proyectos que tenemos en BlackBerry, pues les recomendaría yo que entraran al GitHub de BlackBerry, que es github.com diagonal BlackBerry. Y sí me gustaría dejar un mensaje para toda la comunidad de desarrolladores que estamos acá. porque mucho hacemos de repente alarde los desarrolladores en Latinoamérica que vaya, que promovemos el software libre, que tenemos comunidades de software libre, que se hacen PhilSoles, Clisoles, todos los congresos que terminan con Sol, ¿sí? Y que de repente viene Richard Stallman y digo, cuánta personalidad de OpenSource se les ocurra. pero en realidad si ustedes se ponen en los comités que hay en los proyectos en GitHub, en Source, en Source, Forge, etcétera, en Google Code, se van a dar cuenta que son verdaderamente muy pobres las aportaciones que se hacen desde Latinoamérica. No estoy hablando solamente de México, desde Latinoamérica a proyectos OpenSource. Entonces, yo los invité a que si ustedes son desarrolladores que tienen capacidad de aportar algo a un código, de revisar bugs, de hacer actualizaciones, de a lo mejor nada más con contribuir en el soporte o con comentarios, háganlo. Va a ser muy valioso. ¿Sí? Actualmente, BlackBerry, yo diría que es una compañía que se ha vuelto OpenSource Friendly. Utilizamos WebKit como nuestro engine de renderización de HTML en nuestro browser. Muchas partes de nuestro mismo framework de desarrollo son OpenSource. Estamos aportando a diferentes proyectos como jQuery Mobile con recursos de ingeniería, con otro tipo de recursos para que siga creciendo el ecosistema en ese tipo de frameworks. pero pues también necesitamos un poco que la comunidad misma nos eche un poco la mano. ¿Sí? Nosotros como compañía a veces pues estamos con un cierto foco pero ayudaría mucho el tener esas valiosas aportaciones de todos ustedes. Ok. Un lugar excelente para comenzar es developer.blackberry.com ahí ustedes van a encontrar absolutamente todo lo que necesitan para empezar a desarrollar en esta plataforma. ¿Sí? Ya sea que estén curiosos por revisar la documentación ya sea que tengan inquietudes en revisar el roadmap de entrega de las nuevas APIs que tenemos para cada opción de desarrollo ya sea que ustedes se quieran enterar de los programas de comunidad que tenemos que digo tenemos user groups tenemos programas académicos tenemos personalidades que son consideradas como Blackberry Elite Members que ayudan al resto de la comunidad tenemos programas de intercambio de de dispositivos alfa que estuvimos dando el año pasado en los portatones y en los hackathons y en los jam sessions por dispositivos reales ¿Sí? Tenemos programas bueno este último ya se cerró el 10K Commitment que básicamente era un programa para soportar proyectos pues bueno que que monetizaban a como mínimo mil dólares se les extendía la oportunidad de hacer hasta 10 mil dólares con estos programas en fin continuamente vamos a estar hablando de eventos en toda la región en este sitio así que les recomiendo que lo guarden y que estén muy 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 atentos a todo lo que vamos a hacer alrededor de la comunidad developerblackberry.com ahora en resumen ¿Sí? en resumen ¿Cómo ¿Cómo es el proceso de desarrollo de aplicaciones en Blackberry? Digo yo lo estoy poniendo en cinco en cinco pasos muy sencillos ¿Sí? porque es básicamente lo que ustedes necesitarían si es que ya quieren empezar a desarrollar aplicaciones para Blackberry 10 ¿Sí? Básicamente entrar a developerblackberry.com ahí mismo seleccionar sobre qué plataforma quieren ustedes estar trabajando ya sea HTML5 ya sea de forma nativa con Cascades o ya sea con Adobe Air o con alguna otra opción ya ustedes eligen y configuran el ambiente de desarrollo creo que configurar el ambiente de desarrollo y no solamente en nuestra plataforma en cualquier plataforma muchas veces es como que el primer reto ¿Sí? Pero está de cierta manera el sitio web construido como para que paso a paso lo vayas haciendo el ambiente de desarrollo funciona en las tres plataformas de escritorio más más utilizadas obviamente funciona en Windows funciona en Mac y funciona en Linux ¿Sí? Esa es una pregunta que me ha hecho mucho también oye ¿cómo configura mi ambiente de desarrollo en Linux? Bueno puedes trabajar con los Cs dedicadas en Linux no hay no hay alguna limitante en no hacerlo pueden usar Mac como es como es mi caso personal o pueden usar Windows ¿no? cualquiera de ustedes el siguiente punto es pedir las llaves de desarrollo el programa de desarrollo para BlackBerry no tiene ningún costo simple y sencillamente ustedes se registran les mandan un par de archivos que van a ser los necesarios para que ustedes configuren su ambiente de desarrollo y ya sea que ustedes estén utilizando Flat Builder FTP Momentix o a lo mejor estén usando Ripple o alguna línea de comandos etcétera pues bueno va a depender un poco de la plataforma el cómo se va a hacer la configuración posteriormente haremos sesiones enfocadas a la configuración de los ambientes de desarrollo en este momento a nivel hispanohamérica para toda la comunidad hispanohablante estamos haciendo con desarrollo web que es un portal muy importante de desarrollo con una comunidad muy grande estamos haciendo algo llamado BlackBerry.io entonces si ustedes buscan el hashtag se van a encontrar con que estamos dando un curso vía Hangouts para configurar ambientes de desarrollo después hacer un primero la mundo después revisar ciertas APIs de todos los ecosistemas de desarrollo entonces Jorge El Cazar que es el evangelista de España está revisando la parte de HTML5 Brian Taffel mi homólogo en Argentina está revisando la parte de Cascades y a un servidor le tocará llevar la parte de Adobe Air para BlackBerry 10 entonces les recomiendo mucho que asistan son otro tipo de esfuerzos que estamos haciendo para llevar capacitación a nivel masivo y si tienen oportunidad de estar en alguno de nuestros eventos locales que hacemos en diferentes países pues bueno nada más es cuestión de registrarse estar atento y con todo gusto los asesoraremos personalmente después solo queda desarrollar su aplicación digo va a depender obviamente de los requerimientos iniciales de la aplicación el tipo de desarrollo que ustedes hagan depurar como en cualquier caso y crear una cuenta de vendor en BlackBerry World que es nuestra tienda de aplicaciones para después mandar tu aplicación a BlackBerry World esos son los 5 sencillos pasos donde ustedes van a poder en resumidas cuentas tener una aplicación para BlackBerry 10 ahora hablemos un poquito de las plataformas ya quisiera pasar a la sección de preguntas sé que hay algunas inquietudes rápidamente con HTML5 con HTML5 les puedo contar a muy grosso modo que tenemos uno de los browsers más competitivos en el mercado básicamente estamos inclusive arriba en cuestión de características de HTML5 soportadas de varios browsers de escritorio de hoy en día inclusive arriba del mismo Explorer 10 de Chrome etcétera eso habla creo yo del nivel de compromiso que tenemos con el desarrollo de estándares web obviamente desde nuestra trinchera no nos vamos a poner a discutir cuestiones muy ajenas al tema de movilidad el tema de estándares web es muy amplio entonces nosotros ponemos nuestro granito de arena para colaborar en este ecosistema justamente hace un par de semanas tuvimos presencia en el W3C Conf que es la conferencia global de desarrolladores de W3C y bueno pues expusimos cuáles eran nuestros puntos de vista respecto a los estándares web y hacia hacia dónde queríamos llevar nuestra plataforma en cuestión de adopción de estándares web entonces se van a encontrar con un ecosistema bastante competitivo en cuestión en cuestión de HTML5 simple y sencillamente el chiste es pues bueno que todas las nuevas características de HTML5 como lo podría ser geolocalización almacenamiento local la parte de CSS3 la parte de manejo de diferentes input types en los formularios toda la parte de canvas la parte de webgl la parte de request animation by frame ese objeto que es bastante útil para temas de animación con HTML5 pues bueno pueden explotar dentro de nuestra plataforma ahora hablemos de cascades porque aquí tenemos mucho de dónde platicar por cierto antes de saltar a cascades nada más en resumidas cuentas cuando ustedes hacen desarrollo para HTML5 en Black Radies y quieren ya llevarlo a una aplicación nativa utilizarán una tecnología llamada Webworks Webworks lo que va a hacer es empaquetar el HTML JavaScript el CSS que ustedes tengan dentro de un contenedor que va a tener acceso a las APIs del sistema operativo para comunicar su aplicación a nivel del sistema operativo y tener una aplicación nativa cascades por otro lado básicamente cascades es el framework de desarrollo que está destinado a exponer los componentes que nosotros tenemos a nivel del sistema operativo para que ustedes los utilicen dentro de sus aplicaciones es mucho el acercamiento para aquellos que son desarrolladores de tipo de iOS por ejemplo es mucho el acercamiento que tiene Objective-C para con Cocoa Cocoa Touch viene a ser el framework visual de componentes y Objective-C el lenguaje de programación bueno en nuestro caso el lenguaje de programación es CS++ y el framework visual que expone todos los componentes con propiedades con un layout manager ya preparado para hacer toda la administración visual de los mismos componentes señales para comunicarse entre los mismos con un tipo de evento control de memoria depuración etcétera eso es cascades básicamente se está utilizando una sintaxis declarativa que ya anteriormente había creado Nokia llamada Qt entonces todo lo que es QML es el lenguaje con el cual ustedes van a declarar la interfaz pueden hacer programación con JavaScript y a bajo nivel ya en el terreno los servicios pues bueno el lenguaje utilizar será CS++ ahora ya un resumen del tipo de opciones de desarrollo que tenemos Adobe Air ustedes pueden tener un videojuego con puro ActionScript y aprovechar la programación en ActionScript 3 para aportar este videojuego a BlackBerry DS ustedes pueden hacer uso de un framework como Flex Flex Mobile en su versión Flex Mobile llamado Flex Hero y con Flex Hero pues bueno estar aprovechando estos componentes dentro de nuestra plataforma BlackBerry DS antes de que me lo pregunten porque yo sé que es una inquietud que todos los desarrolladores de Air tenemos si va a haber soporte de Stage 3 en nuestra plataforma eso ya está en el runtime y básicamente va a llegar en los próximos en los próximos meses entonces eso les va a abrir un abanico posibilidades a la gente que usa Starlink a la gente que usa Feathers a la gente que usará otro tipo de de engines ¿sí? para sacar el mayor provecho del hardware desde una tecnología como Adobe Air ahora bien creo que con esto concluyo el 101 de desarrollo para BlackBerry pues es meramente la información que quería comunicarles a todos ustedes les agradezco mucho el que me hayan escuchado hasta ahora que tenemos muchas personas en la sala me gustaría ahora sí que dejen caer todas las preguntas que tengan en el chat Vanessa no sé si Click to Meeting tenga un módulo de preguntas como lo tenía Adobe Connect y si no las vamos revisando desde el chat ok no no tiene un módulo de preguntas ok voy a ir leyendo las preguntas nada si puedes hacer un poquito más grande el chat para para tener la oportunidad de leerlas y que no se pasen tan rápido ok a ver a ver a ver chicos voy a borrar el historial del chat y poco a poco bien ¿se necesita pagar una licencia para desarrollar para BlackBank como en iOS Alejandro? no mencionas el uso de Framework como el uso de HTML5 una opción y Facebook utilizó en chat pero después dijo BlackBank ¿tiene buen soporte en multiplataforma HTML5? sí Edgar Vendíbil Ángel siempre hay trolls ¿verdad? bueno si alguien puede moderar a este usuario siempre hay trolls que no quieren aportar a la discusión chicos voy a limpiar de nuevo el historial porque la verdad esta persona me borró todo lo que teníamos ¿cómo puedo migrar mi app de Java JDK 4 a 695? no si tendrías que entrar de cerros o aplicaciones sería muy doloroso migrar desde Java Humberto sí he visto tecnologías en una migración pero es meramente como buscar el tres pies al gato ¿no? ¿qué tanta diferencia hay entre hacer las cosas en Java y todo lo que acabas de decir Alejandro? pues es un mundo de diferencia entrevistas de trabajo Rigoberto no entiende nuestra pregunta ¿es posible crear un servicio? Roger sí puedes tener comunicación con servicios servicios de tipo REST WCDL depende ¿no? nativamente cascades te soporta XML JSON etcétera ¿cuánto tiempo tardas en hacer una aplicación BlackBerry Cristina? pues bueno depende un poco del tipo de aplicación más que otra cosa he visto desarrolladores que hacen una aplicación en un día pero pues no se puede estar un fin de semana dos semanas un mes depende de la aplicación Edwin ¿dónde puedo aprender a programar BlackBerry? developer BlackBerry.com es una opción para los autodidactas obviamente por ejemplo si está en la Ciudad de México vamos a estar organizando entrenamientos inmediatamente para algunos desarrolladores y posteriormente lo replicaremos en otros ciudades y países Isabel ¿puedes repetir la página de developers? claro developer.blackberry.com ¿qué tanto se puede encriptaciones? Alejandro Darinel ¿qué tanto se puede trabajar con esto con encriptaciones? pues bueno eso más bien depende del lenguaje de programación por supuesto que puedes trabajar a nivel de encriptación de tus apps pero bueno eso ya va a depender más bien de las librerías que existan portadas en la plataforma que puedes estar trabajando ¿no? SHA SHA MD5 etc. ups se está moviendo muy rápido el chat voy a limpiar de nuevo el historial chicos disculpen eh se hace más más y qué tan fácil exportar una aplicación de iOS hacia Blackberry 10 pues bueno la parte visual de los componentes si se tendría que reescribir en cascades pero si lo que es la lógica de negocio si se pueden rescatar bastantes partes de la lógica de negocio hay otra pregunta muchas gracias Vanessa que me lo estás poniendo en el chat privado me ayuda bastante dice Intel Eric de SIC ¿qué opinas del mercado entonces? bueno esta es una pregunta como un poquito más de otra conferencia creo yo los acabo de anunciar el Firefox OS eso es cierto y hay una versión de Ubuntu Mobile pero vaya son dos dos plataformas pues que están entrando apenas ¿no? y están soportadas solamente o apoyadas por un carrier que en muchas como en el caso de México no es el carrier que tiene mayor cantidad de usuarios entonces es difícil como dar una opinión tan temprana Juan Manuel Wagner ¿cómo se puede enfocar a Webworks o Nativo? pues va a depender mucho del tipo de aplicaciones que quieras tú desarrollar Juan Manuel si ya tienes habilidades de ActionScript y quieres aprobarlas en esta plataforma aprovechalas como el switch inmediatamente a Cascades o H70005 ¿sí? entonces yo si vería como bastante válido el seguir desarrollando para para con ActionScript voy a escuchar más preguntas del chat uff se está muriendo rapidísimo chicos no porque repitan sus preguntas no no las vamos a ver más hagan su pregunta una sola vez por favor ¿sí? y con eso es más que suficiente Luis Enrique va a correr BlackBerry 10 en Playbook si tenemos planes de hacer una versión de BlackBerry 10 para tabletes ¿qué ventajas ha ido a BlackBerry 10? es una pregunta un poquito larga pero creo que te la contestaría con que hay bastantes más opciones de desarrollo y no hay una segmentación tan tan difusa de en cuanto al tipo de dispositivos que soportan a la plataforma ¿sí? entonces esa segmentación que tiene Android pues bueno de cierta manera se está tratando de evitar en BlackBerry 10 y eso facilita mucho las cosas a nivel de desarrollo otra vez ¿el de va a correr BlackBerry 10 en Playbook? Luis Enrique pues bueno ya la contestamos ¿qué tan compatible es HTML5 con otras versiones de BlackBerry Lizbeth? es compatible HTML5 hasta BlackBerry 7 pero en realidad en mi experiencia te diría que hasta BlackBerry 10 tenemos un desempeño bueno ¿sí? Edgar estuvo en una conferencia tuya con Sergio mencionaba que se usaba perdón ya parías de preguntar ¿cuándo llega a México BlackBerry 10 pronto? Luis Morales pronto ya se está vendiendo en algunos mercados Canadá Inglaterra Australia pronto se va a vender en Estados Unidos y la fecha en México bueno yo no les puedo dar esa información pero pero créanme ya estamos cerca Fernando Alvera ¿hay cursos gratis desde cero en México? pues bueno desconozco el que les dije BlackBerry I.O. es gratuito es en línea eso sí pero así presenciales no, no he visto cursos gratuitos ¿con quién puedo contactar para desarrollar apps en BlackBerry Saúl? pues bueno supongo que aquí habrá desarrolladores interesados y si no con todo gusto echa un tweet y te o mi correo que está eparada arroba blackberry.com Edgar en el chat privado te estoy preguntando ¿qué herramientas puedo usar para desarrollar BlackBerry Linux? pues bueno si tú tienes Eclipse Alejandro básicamente puedes usar Eclipse o inclusive directamente desde BI programas si usas el SDK y la Ecomax ¿hay soporte para Accelerator? ¿instalación de ejemplos? es mi entorno de desarrollo lo recomiendas Francisco Javier Vázquez sí si hay soporte para Accelerator y bueno básicamente los ejemplos están en Accelerator.com hay que buscarlos esos si no están tan todavía tan tan a la vista hay que entrar al blog y ahí está esto hay una beta donde ya está donde ya está habiendo soporte para BlackBerry 10 ¿qué tan difícil es migrar una aplicación de Android hacia BlackBerry? Humberto te lleva unos cuantos segundos la migración básicamente hay una herramienta que se llama BlackBerry Android Tool que te permite migrarlo en segundos pero como bien lo comenté en la conferencia no es una opción que yo miraría ya para una aplicación que quieran ustedes teniendo ustedes tener el Marketplace como su aplicación insignia ¿no? Edgar ¿habrá Reto BlackBerry de 2013? David sí pronto esperen más información de eso Cristina ¿cuál es el fin objetivo de las aplicaciones de BlackBerry? bueno creo que dar mejores utilidades a los usuarios y con esto pues bueno permitir un ecosistema bastante interesante para los desarrolladores que quieran monetizar sus aplicaciones o que quieran de cierta manera ofrecer servicios a otras agencias interesadas en las plataformas Ángel ¿cuál sería el procedimiento para migrar una aplicación de PhoneGap a WebWorks? bueno no te apuso WebWorks Ángel así que vas a estar usando WebWorks al final del día ¿qué plataforma de desarrollo de apps recomiendas para ARKLINUX? no conozco ARKLINUX Ángel pero básicamente hemos probado herramientas de desarrollo en Ubuntu y en sus derivados y funciona bien Stephanie ¿ventajas Android versus BlackBerry? bueno ya comenté hace ratito si no las escuchaste pues bueno revisa el screencast ya grabado puedes regresarte a tus diapositivas bueno ahorita ya no podría regresar pero va a quedar grabado esta sesión entonces con todo gusto la puedes la puedes revisar ¿una aplicación que se ejecuta en segundo plano se desactiva o sigue vigente? esta es una muy buena pregunta Roger una aplicación en BlackBerry DS funciona a nivel multiproceso entonces se sigue ejecutando la aplicación ¿sí? tienes un sistema operativo móvil multitarea muy parecido a como lo era WebOS eso sin ir y nos acaba la notición de que se fue con todo por WebOS a ver que que sucede en ese sentido pero es básicamente lo mismo o sea tenemos un sistema operativo multipropósito y que no es un sistema operativo nuevo en el sentido de que lo hayamos construido nosotros sino más que construimos una interfaz de usuario sobre el QNX que es un sistema para sistemas embebidos ultra confiable que está en computadoras de viaje de carros sistemas de emisión crítica plantas nucleares sistemas de control de tráfico sistemas de control de tráfico aéreo etc entonces es un sistema operativo bastante confiable en el cual ustedes estarían basando las aplicaciones que van a hacer para BlackBerry DS hay soporte para Accelerator Francisco si si hay soporte David entonces cambia programar para BlackBerry 7 que para 10 totalmente totalmente ya no puedes usar Java no ya no puedes usar Java Edwin BlackBerry es el futuro de la telefonía mobile porque es una pregunta muy elevada para esta conferencia yo creo que BlackBerry es una plataforma muy interesante desarrollo si están si están en México pues bueno somos creo creo yo una una compañía que está invirtiendo fuerte en el mercado mexicano de los pocos que hacemos producción si local tenemos fábricas de desarrollo de equipos en México si y a nivel Latinoamérica también hay una hay una hay un market share una adopción de mercado bastante bastante amplia todavía lo cual les da a ustedes una oportunidad muy interesante de llegar a una cantidad de usuarios mayor mayor que inclusive en otras plataformas Marlene soy principiante donde puedo empezar a desarrollar BlackBerry 10 developer BlackBerry es un buen inicio y con todo gusto si me echas un tweet te puedo dar más links puedes mencionar que hay blogs con tips y el esfuerzo de comer no entiendo esa pregunta Juan Manuel Wagner pero si hay blogs con tips de hecho una liga que no vi es devlog.blackberry.com ahí todos los evangelistas estamos posteando información tips relevantes de la plataforma y vaya cuestiones que a lo mejor no están tan al alcance de la documentación pero que de cierta manera como los desarrolladores mismos nos han presentado tratamos de abordar esos temas especiales en devlog.blackberry.com Javier ah bueno Javier tiene hay una comunidad que se llama BlackBerry Red MX que también es una comunidad que está en México hay otras hay otras tantas Reactive es otra comunidad que también trabaja con BlackBerry ahorita les pongo el link reactive.com ok disculpa ¿qué valor tiene el mercado BlackBerry 10? Edgar Amador bueno es que lo haces en términos más bien es que esa pregunta es es compleja como como responderla así tan rápido pero te podría decir que el market share en México es amplio y se espera que siga siga siendo un buen market share sobre todo ahora que se tiene esta nueva plataforma de BlackBerry por lo cual yo te diría es un market share valioso para para los desarrolladores de móviles Miguel Ángel BlackBerry tendrá competencia contra el nuevo OS de Firefox pues bueno ya le he dado parte de Firefox hace un ratito es difícil dar una opinión sobre Firefox OS sobre todo que se acaba de revelar apenas en el Mobile World Congress creo que creo que sería tanto injusto para Firefox como para BlackBerry hacer una una mención al respecto Diana muchas gracias que lindo comentario no comercial cuál es la fuente de mapas de CAS que es Luis Enrique básicamente la fuente de mapas es TomTom como en cualquier plataforma pues bueno tenemos que echar mano de los sistemas que ya existen de georreferencia TomTom es uno de ellos digo iOS es el mismo Nokia compró Navicat entonces bueno es difícil como tener acceso a Navicat pero bueno estamos usando TomTom y toda la parte de mapas se desarrolló con un partner que bueno después se fue implementando dentro de la misma plataforma la velocidad de respuesta de Air y servicios AMF y Java bueno esta pregunta Sergio es como para una competencia de Air pero básicamente AMF se lleva de calle a un WSDL ya hablando de RPCs binarios pues ahí es otra cosa ¿Tendrá BlackBerry un gran impacto de usuarios Julio? pues bueno lo está teniendo digo en muchos años BlackBerry no había tenido una acogida de mercado tan estrepitosa como lo es BlackBerry en varios en varios países el dispositivo ya tiene una alta demanda que está provocando posiblemente que haya poca disponibilidad esperemos que eso suceda porque si eso sucede quiere decir por ejemplo en México que la plataforma va bien y que de cierta forma pues hay mucho interés de los usuarios en migrar y en seguir aprovechando los servicios tan valiosos que tiene una compañía como BlackBerry como BlackBerry Messenger el tema de seguridad el tema de seguridad es muy complejo me gustaría después hacer una sesión específica enfocada a seguridad que yo sé que será del interés de los administradores de TI que están por ahí que sé que en software Uruguay hay varios pero básicamente BlackBerry Balance te permite hacer una administración remota de los de los privilegios que tienen tus usuarios de plataformas móviles bastante eficiente cosa que en otras plataformas es bastante complejo de resolver de manera nativa tienes que recurrir a soluciones de terceros y nosotros tenemos un servidor llamado BlackBerry Enterprise Server que inclusive tiene una versión express gratuita que ustedes pueden instalar y es compatible con con Google Apps for Your Home y diferentes servicios de correo sistemas de correo ahora ¿dónde escucho las sesiones grabadas? eso ya lo dirá Software Guru ¿qué opinas del portal de Seven Bears como aprendizaje que es un buen recurso? blog para programadores de BlackBerry.com developer BlackBerry.com Deadlog perdón ahorita les pongo ese de Deadlog porque es muy bueno ese es muy muy bueno entonces ahorita los pongo ese es el blog de desarrolladores de BlackBerry Fernando no sabes si necesitan becarios en medio tiempo aunque no lo creas va a haber un programa interesante de con esos con esos temas de prácticas profesionales y apoyo a universidades entonces estén atentos digo me toca a mí ejecutarlo entonces estén atentos o echen un tweet al respecto porque si va a haber temas interesantes Juan Carlos quiero quiero comenzar con mis ideas en BlackBerry donde voy a iniciar pues bueno ya estar en esta conferencia ya es un inicio entonces hay muchos muchos caminos Juan Carlos la verdad si tienes como inquietud en algo en particular con todo gusto te puedo apoyar un correo un tweet un tweet es más rápido que un correo por cierto si si quieren que le respondan algo muy concreto muy breve un tweet si su respuesta creen que amerita una respuesta un poquito más larga bueno tengan un poquito de paciencia porque tengo una cantidad bestial de correos pero he parado a blackberry.com ese es mi correo esto solamente está en México o en qué países también Juan Jesús bueno ahora sí que en los países donde donde haya la demanda suficiente y que podamos estar también o sea si estamos evaluando multiplicar esfuerzos en otros países en particular a mí me toca Centroamérica y la región Caribe pero también ya hemos tenido presencia en Colombia en Argentina en Perú en Venezuela en Brasil etcétera en Ecuador entonces creo que estamos atacando todos los países de Latinoamérica es una región que nos interesa mucho como compañía entonces pues espera pronto noticias nuestras no sé en qué país te encuentres pero seguramente vas a tener noticias nuestras multiplicar a México Edgar ojalá ojalá pudiera si alguien sabe de cómo de cómo clonarse por favor manden la receta enviarán los links de todas las conferencias David esa es una pregunta que Software Guru contestaría Jorge Alberto Rodríguez Blackberry superar a Android es una pregunta de esas así que que son muy muy subjetivas ¿no? o sea digo yo como evangelista te podría decir tenemos tenemos una tecnología muy competitiva a la cual yo le veo muchísimas virtudes y me daría mucho gusto superar no solo a Android sino a muchas otras plataformas pero eso ya dependerá de una serie de variables muchísimo más amplias ¿no? de lo que yo te podría responder hola lejano tengo un Blackberry 10 de Balfa que me dijeron que me dieron Jam Sessions ¿aún está vigente el programa para cambiarlo? sí está vigente todavía pero apúrate porque estamos teniendo una alta demanda de cambio y obviamente el cambio no es así de que de que ay bueno quiero cambiar este por un Blackberry 10 no tienes que construir una aplicación y esa aplicación tiene que pasar por un proceso de aprobación entonces mientras más rápido lo hagas muchísimo más fácil será el que tengas el dispositivo Blackberry 10 en tus manos ¿qué herramientas recomiendas para el desarrollo de Blackberry? tú ya lo respondí Luis Suárez Blackberry da soporte a casi todos los frameworks y lenguajes así que ciertamente puede ser más fácil de desarrollar para Blackberry 10 pues sí en efecto Luis no manejan talleres para aplicaciones Blackberry María del Karen sí de hecho justo esta semana tuvimos una capacitación para trainers que bueno vamos a estar aprovechando que ahora ya tenemos instructores capacitados para impartir sesiones de Blackberry para hacer iniciativas con universidades y demás ideas locas que se les ocurran si tienen una idea loca en serio que sepan o que tengan ustedes una comunidad una escuela o algo y que quieran que los visitemos no duden en mandarme un correo que lo atenderemos o sea de hecho eso es lo que yo estoy buscando de parte de ustedes ideas locas innovadoras que quieran que realizemos con la comunidad para pues bueno para seguir aportando a al ecosistema de desarrollo Luis Morales visita la UTN de hecho ya tuvimos un par de un par de alumnos de la UTN que yo estuve asesorando para su su tesis basaron su proyecto de tesis en Blackberry 10 entonces si ya hemos estado en la UTN podríamos volver si se organiza algo más grande Blackberry 10 tiene que seguir algún lineamiento que no hacer si esa es una pregunta muy buena es una pregunta muy buena Víctor Andrade hay planes de soporte para Visual Studio en Blackberry 10 hay un plugin para Visual Studio Víctor Andrade entonces si hay un plugin de soporte chicos pues creo que en un par de minutitos más ya cortamos voy a poner este link de las guías de diseño de aplicaciones de Blackberry que fue una pregunta que me hicieron ahorita cuáles son los lineamientos pues bueno yo les recomendaría checar estos lineamientos creo que es un muy buen lugar para empezar con los lineamientos de diseño y de experiencia de usuario en una aplicación de Blackberry 10 y de cualquier plataforma móvil chicos en realidad creo que no se trata de hacer solamente los ejemplos de un libro de los ejemplos de la documentación ponerles una etiqueta y subirlos a Blackberry World o a cualquier marketplace creo que como podremos realmente aportar valor a un ecosistema de desarrollo de aplicaciones es poniéndonos las pilas conociendo las guías de diseño de cualquier plataforma y haciendo productos valiosos si ustedes tienen una idea y que están dudosos de llevarla a cabo háganla digo lo mejor que pueden hacer y ese es un gran consejo que dan en todas las sesiones de emprendimiento en las cuales ello he estado y también que me ha tocado dar es fallar lo más rápido posible no tengan miedo a hacerlo si se equivocan equivóquense equivóquense bien pero dense cuenta del error y después corrijan y vuelvan a hacer mejor la siguiente vez visita el itla pero yo regalos Víctor si bueno no se donde es el ittla pero si me gustaría ángel fragoso es más fácil crear aplicaciones para blackberry 10 que en android bueno para blackberry 10 te puedo asegurar que es más fácil crear aplicaciones para blackberry 10 que en android ahí si sin duda sin duda alguna muchas gracias por sus comentarios chicos bueno les voy a me voy a tener que despedir la verdad les agradezco mucho su tiempo fue una audiencia estupenda la que tuvimos el día de hoy cualquier pregunta la pueden hacer directamente a mi twitter arroba edgar parada o a mi correo electrónico que es eparada arroba blackberry punto com yo estoy basado en México pero bueno mi interés también tiene mucho que ver con el resto de latinoamérica somos un equipo enfocado a puros desarrolladores entonces pues bueno pues creo que estamos en el en el en el canal correcto le agradezco mucho a software guru el espacio a a pedro a vanessa a mara a karen a nakaren a claudia a luis y bueno a toda la familia de software guru que siempre siempre nos han apoyado bastante la verdad es muy bueno que abran foros como como sg virtual esperamos poder vernos en el en el sg sg de este año no dejen de ir porque seguramente tendremos sesiones en vivo si y pues nada no sigan apoyando sg yo seguí allí algunas cuestiones técnicas con la herramienta click to meeting pero digo se me hace también muy injusto evaluar el desempeño de de todo este esfuerzo meramente por por alguna cuestión externa a sg entonces pues nada yo les sigamos apoyando sg que es una es una ecosistema muy interesante para todos nosotros si y pues nada muchas muchas gracias y estamos estamos en contact hasta luego un saludo lo a 2 3 2 3 3 Gracias.